En el rubro, eventos gastronómicos, primer premio a la excelencia empresaria 2017 para The Gala Catering. Empresa con más de 15 años de trayectoria en la elaboración artesanal de servicios de catering para fiestas. Quienes conforman The Gala Catering trabajan para brindar productos y servicios de altísima calidad. The Gala Catering se enorgullece en presentar la filosofía de casero y artesanal, combinándolo con el mundo gourmet. Su objetivo es conquistar nuevos paladares ofreciendo el mejor servicio para hacer de cada acontecimiento un momento inolvidable. Ustedes están disfrutando de este excelente menú propuesto por esta noche por The Gala Catering. ¿Cómo comieron hoy? De maravillas. El aplauso para ellos. Vamos, arriba. ¡Aviva! ¡Gracias!